Música Estoy aburrida. Yo también. ¿Qué es? Es la Icaja. Icaja? Sí, presiona el botón verde y recibes alguna cosa que quieres o necesitas. ¿Alguna cosa? Sí, mírame. Mi cartera. Oh, es muy amable. Sí, mírame. Johnny Depp dijo que compró la Icaja y le gusta mucho. Johnny Depp dijo que tú compres la Icaja. Hmm, necesito algo que sea para ocio. Pruébalo. Mamata. Una lámpara. Una computadora portátil. Una magdalena grandísima. Es tan fácil como presionar un batón. El viaje de avión a Perú. Estoy lista. Es tan fácil como presionar un batón. Usa la Icaja para lo que sea. Puede ayudarte. Un lápiz para mi tarea. Es tan fácil como presionar un batón. Un sombrero indino para que esté calida. Es tan fácil como presionar un batón. Una almohada para una siesta. La pica. Una almohada para una siesta. Es tan fácil como presionar un batón. Una almohada para una siesta. Una almohada para una siesta. O cinco pollos. Si llamas en el próximo 20 minutos, recibirás dos Icajas. Pero espera. Hay más. Si llamas en el próximo 10 minutos, recibes un perro cajero. Por favor. Compraríamos la Icaja. ¿Qué es el Blue Tone Rojo? No sé. ¿Qué? Action. Don't act it. Yes. Ok. Don't say that. Decesito. Ok. Talon. Ok. Ok. Do I move backwards wherever you want to? And make sure you turn it on when you get it. I guess you can hold it and she'll grab it and be like... Sorry, I'm like moving. Ok, go again. Ok, it's ready whenever you go. That's not good. One more time. No, don't wait. No, don't wait. Whoooo! F*** off. Here. Do it. You got it now. You want to try it? I don't compute it, Nora. Portentism. I'll open it. Wait, do it. You guys like it. Magdalena grandissima. Yes. Un cazon para mi alado. Un billete de avión a Peru. Estoy lista. Yeah. Can I please do that again? Ok. You're good. It's on whenever you're ready. Loves. How about, loves, laves, 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 laves. Bye! By the way, blooper reel? All Shavans! Imparo Kaye Haro Seriously, I was so perfect I demand a new co-star But it's a talking dog She didn't mean to touch my butt That was alright, that was alright What am I supposed to say? That's what you were supposed to say I am in a plant Mushroom clouds That's a wrap Thanks to all our chewing fans Shut up